Cachito, cachito, cachito mío, pedazo del cielo que Dios me dio Te miro y te miro, al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Me pregunta por qué tú eres mi cachito y yo estoy muy bonito a responder Porque eres de mi vida un pesadito, hay que nadie como nadie te quiere Cachito, cachito, cachito mío, pedazo del cielo que Dios me dio Te miro y te miro, al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío, pedazo del cielo que Dios me dio Te miro y te miro, al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío, tú eres el hermosito y de, mamá, cachito, cachito mío, tú eres el hermosito Y de, mamá, cachito, cachito mío, pedazo del cielo que Dios me dio Te miro y te miro, al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor A tu lado yo sé, a tu lado yo sé, a tu lado yo sé, ni las horas que se pasan sin sentir Tú me miras y yo pierdo la cabeza, y yo único que puedo repetir Cachito, 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 cachito mío, pedazo del cielo que Dios me dio Te miro y te miro, al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor